Seguimos en España, donde se registraron 288 fallecimientos en las últimas 24 horas. Esta es la cifra más baja en un mes. El ministro de Sanidad calificó el descenso de importante antes de pedir prudencia, pues podrían faltar notificaciones de regiones autónomas. La buena noticia es que ya hubo otros 3 mil sobrevivientes y ya suman casi 99 mil. Esto, como nos reporta desde Madrid, Carlos Marlaska, sucede cuando los niños han podido por fin salir a pasear. Las calles españolas han recuperado una cierta normalidad por primera vez tras el confinamiento que comenzó el pasado 14 de marzo. Por espacio de una hora, unos 6 millones de niños menores de 14 años han podido salir de sus casas después de 6 semanas. Ha sido una jornada tranquila en general, en la que las familias han respetado las restricciones marcadas por el gobierno. Son las risas que han roto el silencio de la cuarentena en las calles de España. Era hora de jugar fuera de casa y no ha importado el clima. El aire de libertad se lo han gozado igual. Jorge, de 3 años y medio, volvió a montar su monopatín. A pesar de su corta edad, él sabe por qué no puede jugar todavía en el parque. Hay muchos piros. Es un poquito, un poco de respiro y de liberación, que es poder darte una vuelta con los críos. Entonces, bueno, esperemos que sea la primera señal del fin de todo esto. Pero el paseo y juego llegaron con restricciones. Distancia social, un adulto acompañando a un máximo de 3 niños no ir más lejos de media milla desde el domicilio y solo por una hora. Lucía, de 9 años, dijo que extrañaba las calles y sentir el aire fresco en su cara, pero además... Yo nunca pensaba que iba a echar de menos el colegio, pero le echo mucho de menos. Durante la jornada, las calles de los pueblos y ciudades españoles han recuperado la sonrisa al menos por un rato. El alivio, en cualquier caso, sigue sin ser completo. Es muy contento por poder salir por fin, después de 40 días o por ahí. Y un poco de miedo también, porque con todo esto del coronavirus también un poco nervioso. Los controles policiales se han mantenido, pero aunque se han visto aglomeraciones de familias, ha habido cierta flexibilidad. El día también lo han aprovechado los negocios para niños durante un mes y medio cerrados o sin ventas. Revista de niños, cromos, chucherías... El permiso de salida también es una prueba. Si hay una evolución favorable de la pandemia, desde el 2 de mayo los adultos también podrán salir a pasear y hacer ejercicio, como ya hacen los niños. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.